Bueno, sí, se nota, se nota en el ambiente que es una semana importante, una semana bonita y bueno, sí que es cierto que no lo he vivido aquí en Murcia, pero bueno, he vivido algún derbi similar en Alicante que también se vive de forma especial y bueno, se nota, se nota en el ambiente. Sí, sí, ya te digo que se habla bastante en el Estudar y bueno, y se nota también en la ciudad que la gente habla mucho de ello en redes sociales y demás y bueno, deseando que llegue el domingo para poder disfrutarlo. Bueno, creo que un derbi se olvida todo el resto que hemos jugado y bueno, con muchas ganas. Sí que es cierto que el juego que estábamos haciendo últimamente no era el que veníamos haciendo desde el principio de temporada pero bueno, tenemos que volver a encontrarnos con nuestro ADN, con nuestra forma de jugar y bueno, estoy seguro que no es mejor día que este fin de semana. Sí, sin duda, también es cierto que bueno, que a nivel institucional nos están transmitiendo mucha tranquilidad y queramos o no, pues nosotros lo notamos y ahora básicamente nos estamos centrando en el fútbol que es lo más importante y es lo que tenemos que hacer. Sí, sí que es cierto que bueno, que lo que pase este fin de semana no te va a decir cómo vas a terminar el campeonato pero bueno, sí que es cierto que como un derbi, pues bueno, tenemos que enfrentarlo con muchísimas ganas, con muchísima importancia que creo que se lo merece. Sí, ha dado casualidad que no estaba contra Cartagena, bueno, daba igual el rival que nos tocara sino que ha que darle importancia al gol porque creemos que defensivamente, pues bueno, los números están ahí, estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, para ser un equipo que queremos estar en los puestos de arriba del play-off, en los más altos, pues bueno, tenemos que ser los mejores en las dos áreas. Pues muy bien, con muchas ganas, la verdad que estaba deseando volver a tener minutos, que me diera el míster minutos y bueno, una pena que el resultado no fuera el que queríamos, pero bueno, ya te digo, con muchas ganas de volver a jugar este fin de semana y bueno, y si el míster lo desea, pues estar al 100%. Bueno, según tengo entendido, es un equipo con mucha iniciativa, es obvio que con los jugadores que tiene, pues tiene mucha calidad y les gusta llevar la iniciativa en el juego y bueno, va a ser un partido muy igualado, donde yo creo que se va a marcar la diferencia, pequeños detalles y bueno, intentar estar concentrado al 100% durante los 90 minutos y bueno, esperemos estar más acertados nosotros. Bueno, ¿la sorpresa en qué aspecto? ¿Sorpresa estratégica, táctica, no sé? Bueno, eso siempre se puede trabajar, está claro que bueno, que cuanto mejor es el rival, pues más intenta mirar sus puntos débiles, ¿no? Y bueno, estoy seguro que Cartagena es un gran equipo, pero bueno, también los tiene y más sabiendo los jugadores que tenemos nosotros, que podemos meterle manos seguro. Es importante. Sí, es muy importante, la verdad es que sí, que bueno, que ya se palpa durante la semana y estoy seguro que cuando llegue el mismo domingo, pues bueno, se va a ver en el ambiente, en la nueva condomina, los murcianistas que van a ver allí apoyándonos y bueno, sí, sobre todo cabeza fría para no perder los nervios, para no cometer errores, pero bueno, intentar que esos nerviosismos sean para bien. ¿El jugar como local es suficiente para decir que soy favorito? No, sin duda, yo creo que en un partido como este creo que no hay favorito que valga, da igual la clasificación, ya te digo, da igual donde estemos cada uno situados en el campeonato, creo que hay mucha igualdad y bueno, y que se va a diferenciar por muy pocos detalles. Hombre, van pasando las semanas y si los resultados no son los que nosotros queremos, que es sumar de tres en tres y los de arriba sí que lo hacen, sí que es cierto que bueno, se va abriendo ahí una veda importante, pero bueno, aún queda mucho, ya te digo, confío mucho en mi equipo, en mis compañeros, que creo que hay una calidad humana y futbolística enorme y bueno, estamos capacitados para dar la vuelta a esto seguro. Ni mucho menos, es el momento menos indicado para bajar los brazos, sino al contrario, creo que es el momento ideal para revertir la situación y para volver a encontrarnos nosotros mismos.